amigos qué tal cómo están bienvenidos a mi canal una vez más yo soy víctor hoy tenemos un nuevo vídeo y vamos a hacer un unboxing de unos audífonos que se conectan por vía bluetooth al teléfono oa cualquier otro dispositivo que tenga esta conexión estos audífonos de los que estamos hablando son unos airbots de xiaomi que son muy similares a los de las marcas más reconocidas como apple huawei samsung sony que se conectan por este mismo método por vía bluetooth pero tienen otras funciones táctiles en el audífono que puedes tocarlos de una vez cambias de canción con otro contestas una llamada estos no los encontré en amazon muy económicos me llamaron la atención tenían buenos comentarios entonces vamos a checar los vamos a ver qué tan estable su conexión vía bluetooth o wifi al teléfono vamos a checar cuánto dura la fila en este equipo en estos auriculares y lógicamente la calidad de su audio si es buena si vale la pena comprarlos para aquellos audiófilos o pues serían solamente como cambiar tus audífonos de cable normal por unos bluetooth así es que quédense hasta el final del vídeo para poder ver al último mi opinión solamente en cuanto a este equipo si vale o no la pena comprar y adelante con el vídeo amigos y amigos esperen un momento alto aquí un pequeño espacio porque tengo que comentarles esto estos audífonos yo los compré a principios de diciembre como les comenté en otro vídeo anterior no pude abrirlos por muchas circunstancias entonces a la hora de yo comprarlos por amazon tenía hasta cierta fecha disponible para poder regresarlos en caso de que no me gustaran o estuvieran mal los audífonos resulta que ya es febrero y los acabo de abrir hace un par de días para probarlos para checarlos ya hasta hice estas grabaciones que van a ver ahorita probando el equipo pensando que es un producto original porque les digo esto porque estoy investigando en internet y pues resulta que hay muchas copias como de miles de marcas que se están vendiendo como si fueran originales y no es tan fácil distinguirlas entonces a mí me entró la duda de este producto me puse a checar me puse a investigar a ver los códigos los seriales este empaque que yo estoy mostrando en este vídeo que ustedes van a ver aparentaría ser de una copia pero a la hora de revisar el audífono en sí como en tal pues la verdad es que el equipo que yo compré tiene muy muy buena calidad ustedes se van a dar cuenta en el transcurso de este vídeo en cuanto a la calidad del audio la verdad es que yo no estoy inconforme estoy muy a gusto suenan padrísimo pero bueno no les voy a decir esto más para que ustedes sigan viendo el vídeo y este y chequen lo que quiero decir con esto es que no sé si compré un producto pirata o copiado pero bueno voy a hacer el vídeo de este producto como tal el que compré para ver qué funciona no la recomendación que hago en este caso es que ustedes si lo quieren comprar se metan a la página oficial de xiaomi chequen los modelos chequen las diferencias y si se encuentran ese mismo modelo en otra página pues traten de buscar algo que ustedes estén seguros que es el original si alguno de ustedes conoce este producto y en lo que yo muestre se pueden dar cuenta si es original o no háganmelo saber o sea en serio háganmelo saber porque pues yo no no veo alguna diferencia como tal no sé si me dejé meter la pata o este fue un impulso por el precio del producto pero bueno ya ustedes verán al final si creo que vale o no vale la pena así es que pues adelante ok amigos vamos a abrir este paquete viene así porque que fue mandado de las bodegas de amazon aquí en la ciudad de méxico seguramente si viniera directo de la marca vendría con otro tipo de empaque pero bueno ya nos llegó y es lo importante así es que vamos a abrirlo y vienen así así es son unos airbots básicos de xiaomi y esta es la caja vamos a abrirlos a ver qué tal vienen a ver qué tan padre se ven vienen con un manual en coreano chino pues no le entiendo nada lógicamente pero si vienen en inglés al rato lo leeré para ver exactamente cómo funciona y así vienen los audífonos la verdad es que tienen una pinta muy buena se ven geniales este es su centro de carga en donde se colocan los audífonos y se carga su batería vienen con un cable para poder conectarlos también vienen con unas gomas para los oídos diferentes tamaños y repuesto para que te acomode el que más quieras como los ven amigos la verdad es que se ven muy muy padres vamos a checar los vamos a ver cómo funcionan vamos a sacar su cajita no está pesada la cajita está muy ligera aquí van los audífonos se colocan aquí esto es para cargarlos de esta forma pues se ven bonitos en padres se ven atractivos vamos a ver qué tal funciona vamos a ponerlos a cargar y regresamos xiaomi muchas gracias por el patrocinio creyeron que me los había mandado xiaomi no para eso necesito como 3 millones de suscriptores y apenas llevo 342 me falta mucho para eso pero bueno chequémoslos a ver cómo están a ver qué tal funcionan qué tal sirven y bueno pues de entrada se ven bonitos vamos a ver lo demás bueno amigos después de tenerlo conectado un rato ya han cargado como ustedes se dan cuenta se mantienen encendido los dos foquitos de los audífonos entonces quiere decir que pues ya están cargados aquí está parpadeando porque lo moví y está tratando de emparejarse con el otro audífono ahora lo que sigue es sacarlos de su estuche van a parpadear ambos hasta que se emparejen una vez que esto suceda podemos encender el bluetooth del teléfono y ya emparejarlos o conectarlos directamente a él qué pasa si los conectas y no son a uno lo que hay que hacer es mantener el botón presionado hasta que se apaguen y después encenderlos al mismo tiempo con esto ya se corrige cualquier problema y van a poder usar sus audífonos van a sonar los dos entonces es lo único que podría pasar pero de esta manera tan fácil se corrige ahora vamos a sacarlos vamos a prenderlos presionamos por tres segundos 1 2 3 y están parpadeando así ya podemos prender el teléfono y hacer que se conecten damos acceso directos conectamos el bluetooth aquí está reconociendo y conectando con los redmi no aquí aparece ya como conectado incluso los auriculares ya dejaron de parpadear ahora lo que vamos a hacer es ponerlos en las orejas los botones van hacia arriba es la manera correcta y probemos con algo de música ok están sonando aquí los audífonos no sé qué calidad tendrá en este micrófono así porque se escucha muy diferente directo en el oído que poneros con un micrófono pero a ver si alcanzan a percibir algo de esto ok ahí nos va se paró segunda prueba porque se tuvo el sonido ok suenan bien los graves están bien no están pasados no distorsiona los agudos también no están pasados suenan muy padre y tiene muy buen volumen déjenme quito esto porque no sé lo que estoy diciendo wow amigos estoy sorprendido estos auriculares 8 bots de xiaomi la verdad es que suenan bastante padre no me lo imaginaba por el precio de menos de 500 pesos creí que iban a sonar muy mal o medianamente bien pero la verdad es que suenan bastante padre con una recomendación cuando usen audífonos que van directamente a la oreja que son de este tipo de entrada que no cubren completamente la oreja es que al ponerlos estas gomas tienen que sellar perfectamente tus oídos no tienes que sobreponer los apenas porque no disfruta la calidad del audio tienes que presionarlo bien hacer que haya un sello entre tu oreja y el audífono solamente así vas a poder disfrutar la calidad de un audio de cualquiera de esos equipos muy buenos o muy malos que sean te darás cuenta de la diferencia de ello pero la verdad es que poniéndolo de esta forma suenan bastante bien no creía que sonarán tan padre aquí como les comento tienen este es un botón esto es para aprenderlo o para apagarlo tiene la función también de contestar llamadas es con el izquierdo con el derecho presionas y contestas estoy sorprendido las que suenan bien padre no no lo creí no lo pensaba y amigos si están interesados en estos audífonos les voy a dejar el link aquí en la caja de descripción si ustedes tienen cuenta amazon prime les cuesta 400 pesos de lo contrario tendrán que pagar el envío que está en promedio 80 pesos en la ciudad de méxico dependiendo vamos de qué parte de la ciudad lo hagan y si los recomiendo en caso de que no quieran invertir tanto en unos audífonos de este estilo de este tipo que con un toque puedes contestar en las llamadas o puedes enlazarlo directamente por bluetooth para escuchar tu música así es que amigos muchas gracias por el vídeo recuerden dejar un comentario suscribirse a mi canal si es que les gusta el contenido su like al vídeo si es que les gustó y por aquí nos vemos muchas gracias hasta luego cuídense mucho no se enfermen no se porten mal o hagan lo que quieran sean felices nada más hasta luego no se hagan lo que quieran sean felices nada más hasta luego no se hagan lo que quieran sean felices nada más hasta luego no se hagan lo que quieran sean felices nada más hasta luego